que saben cumplir. Aquí hay un tiro libre que toma el City Torque por intermedio Chirino Allende. A buscar el cabezazo a Nismendi, pide Orihuela. Vino el centro, queda corto, saltan varios igual. La despejó Ramos, complementa la acción a Guerregaray. Se va a escapar dos hombres, acelera el basquito. Continúa por el andarivel central, no lo pueden parar. Soltó por la punta, va para Nicolás Rossi, corre como puntero. La está pidiendo Ventancourt, la pide también el marcador Mancilla. Le llegó la pelota más hacia atrás nuevamente para Rossi. De otro centro, saltó Sarabia, peinó. Va en dirección allí del futbolista Rossi. Le va a quedar finalmente la posición de Cepelini. Dominó, dio para Ramos con Cepelini. Atrás ahora, va el toque en dirección del Cachila Arias. Da la sensación que quiere atacar Peñarol. Toque para Menoze. Menoze para Rossi, la bajó. Queda atrás para Gargano. Perdió la pelota, se la quita el City Torque. Son cuatro contra cuatro, peligro, acelera Catarosi. Se escapó a Cepelini, toca corto. Dejó para Palacios, preparó, apuntó, soltó. Darío Pereira, ¡está el gol! ¡Gol! ¡Gol del Torque, Darío Pereira! ¡Darío Pereira! Allí aprovechó el contragolpe el City Torque. Una jugada gestada con solidaridad absoluta. En este equipo citadino. Porque salieron de la mitad de la cancha. Pusieron en carrera al player Palacios. Que esperó la proyección de Darío Pereira. Pasó por la derecha, ubicó el toque. Y Darío Pereira remató venciendo el pórtico carbonero. Para decretar a los 45 minutos. La apertura es el score. Darío Pereira, autor del tanto. Torque uno. Peñarol cero. En el momento que duela los 45 de la primera parte. ¡Qué golazo! ¡Excelente definición! Ahora sí el Torque decidió bien. El mejor de la cancha, Palacios. Esperó a su compañero. Que cuando fue a definir tenía a Dawson en frente. Y parece que Dawson se esquivó de la pelota. Entró por donde estaba el arquero. Abrió la cuenta el Torque. El manual de contragolpe a la perfección del City. Una gran corrida del ataque del equipo de Seba Wuren. No lo pudieron derribar al jugador Palacios. Que habilita de muy buena manera a Alfonso Darío Pereira. Que la manda a guardar el manual de contragolpe. Para la victoria parcial del City. Y aquí sacó Borusiaga disparando afuera. Auber que ya tomó Ramos para Peñarol. De Ramos para el Cachila. El Cachila por bajo para el Varejuala. Circula atrás pelota para el Ruan Menúce. Menúce nuevamente ubicó pelota en dirección del Cachilaria. La pide solo. Rubén Bentancur. Le llegó a Rubén Bentancur. La bajó con el cuerpo. Toca hacia atrás para Gargano. Lo mató con el pase realmente. Y allí rescata la pelota. Gargano tocó para Bentancur. Durmía la siesta y marchó. Va la pelota para la ubicación del City Torque. Llevando a Allende. Allende para Catarosi. ¡Centro! ¡Bienestad! ¡Bienestad! El del Torque Franco Nicola. La gran, pero gran jugada. Le ganaron la espalda a todos. Y entró Franco Nicola definiendo con pie derecho. Bien abierto para ubicarla en el ángulo superior izquierdo del goalkeeper Kevin Dawson. Es una invitación al ataque. Y allí anota el segundo tanto Franco Nicola para decretar el 2 a 0 del City Torque. Cuando reaccionaba anímicamente Peñarol llega este mazazo. El segundo tanto del Torque Franco Nicola autor. 23 minutos del segundo tiempo Torque 2. Peñarol 0 en el campeonato. Hace rato que les digo que Peñarol adelanta las líneas y queda mal parado en el fondo. Y una transición rápida. Un pase profundo. Un control sensacional. Controló con izquierda. Y de abajo hacia arriba. Rompió la red en el ángulo Nicola para poner el 2 a 0. Regalado Peñarol en la cancha. Absolutamente descontrolado el aurinegro. Lo aprovecha el City. Gran cambio de frente. Nicola ingresó por el sector derecho. Ahí regará y le miró la espalda. Y define el City que está arriba. Dos goles contra Peñarol. Aquí la pelota la está sacando el conjunto del City Torque por José Álvarez. Balón al agua, el que va a tomar Peñarol por Ignacio y la Quintana. Le pide a Gergaray sacar él. Vendrá lateral, sector derecho. Matías a Gergaray. Le pide la pelota a Alejo Cruz. Sacó a Gergaray. Pelea Cruz. Dominó. Rebotó la mano a Arimendi. Penal, penal, penal. Penal. Penal para Peñarol. Había sacado lateralmente el futbolista a Gergaray. La pelota picó, dio la mano de Arimendi. Y hay penal para Peñarol. Ernesto Faría está viendo allí la reiteración. Y hay penal que cobra el señor de armas, Faría. Yo vi en el momento en el que es un penal en el cual Arimendi va a marcar al jugador y pone el brazo marcando al jugador. No ve dónde viene la pelota. Pica y le pega en la mano. ¿Qué quiere que le diga? No, no. No sé. Déjame verlo. Para mí, para mí está bien cobrado el penal. Tiene la mano. Hace un movimiento con el brazo para asegurar la retención del balón. Está bien cobrado. Guarda. Peñarol estaba empujando con gana. Acá tiene la posibilidad de descontar. El resultado es incierto. Déjeme decirle algo. Faría tiene la duda. ¿El VAR puede participar en el caso de entender que el penal no existió? Para mí, el jugador del cititor que viene disputando el balón y agarrándose con un adversario. La pelota pica. No va directo al arco. No es una posición de bloqueo. Para mí, acomoda la pelota con el movimiento del brazo. Para mí, la mano hace que la jugada sufre una consecuencia y está bien marcada la falta penal. Sí, señor. Estoy de acuerdo con Faría. La pasaron la repetición una vez y se vienen agarrando los dos jugadores. Bueno, correcto. Aquí el árbitro de armas pitó el penal que va a rematar Peñarol por intermedio de Ramos. Contra el arco de la tribuna Cataldi. Va entre Ramos. Allí ubicado en la goal line el guardameta Gastón Gorusiaga. Juan Manuel Ramos es el ejecutante de este penal. No está Cepelini, está Ramos. Atención que va a rematar Juan Manuel Ramos. Estamos en los descuentos. Dos minutos de los ocho contados ya cumplidos. Ramos con pie izquierdo es el que va a rematar este tiro penal a favor de Peñarol. Agazapado Gorusiaga. Está ganando el torque por dos tantos a contra cero. Va a entrar a rematar este tiro penal Juan Manuel Ramos. Pie izquierdo. Ramos va a entrar. Corta carrera. Bailotea en la goal line. El golquín para Gorusiaga. Ramos entró. Tiró. ¡Saga! ¡Gol de Peñarol Ramos! ¡Gol de Peñarol Ramos! Adivinó la punta del guardameta Gorusiaga. Pensé que le iba a sacar pero la pelota no sé qué tipo de efecto hizo. Y se le cuela. Bien sesgado contra el ángulo inferior derecho. Descuenta Peñarol de penal. Juan Manuel Ramos autor del tanto. En zona de descuentos y le quedan cinco para el término del partido. Ramos pone sal y pimienta. Descontó Peñarol Juan Manuel Ramos. Se embocó el palo Gorusiaga pero no se encontró con la pelota. Ahora se pone emocionante el partido. Acarició la pelota Ramos al parante derecho de Gorusiaga que se tiró bien pero no alcanzó. Descuenta Peñarol. Que es man, es que es man. Y...